En hipertiroidismo, hiper se refiere a tener mucho, y tiroid se refiere a hormonas tiroideas. Así que hipertiroidismo se refiere a una condición donde hay exceso de hormonas tiroideas. Esta condición también es llamada tirotoxicosis y generalmente es debido a una sobreproducción por parte de la glándula tiroides. Normalmente el hipotálamo, que está localizado en la base del cerebro, cuando detecta niveles bajos de hormonas tiroideas, secreta la hormona liberadora de tirotropina al sistema portal hipofisiario, el cual es una red de capilares que vinculan el hipotálamo con la adenohipófisis. La adenohipófisis luego libera la hormona estimulante de tiroides, también llamada tirotropina o simplemente TSH. La TSH estimula a la glándula tiroides, la cual está localizada en el cuello y está compuesta por miles de folículos, que son pequeñas esferas formadas por células foliculares. Estas se encargan de convertir a la tiroglobulina en dos hormonas que contienen yodo, la triyodotironina o T3 y la tiroxina o T4. Una vez liberadas por parte de la tiroides, estas hormonas viajan al torrente sanguíneo y se unen a proteínas plasmáticas circulantes. Solo un pequeño porcentaje de T3 y T4 viajarán de forma libre, y estas dos hormonas llegan a casi toda célula del organismo. Una vez dentro de la célula, T4 casi siempre es convertida a T3 para que pueda ejercer su efecto. T3 eleva la velocidad de la tasa metabólica basal de las células. Así por ejemplo, una célula producirá más proteínas y quemará más energía en forma de azúcares y grasas. Y como si las células estuvieran en un frenesí, T3 aumenta el gasto cardíaco, estimula la reabsorción ósea adelgazando el hueso y además activa el sistema nervioso simpático con toda su cascada de efectos diseñados para luchar o huir. Las células tiroideas son importantes y el incremento ocasional puede resultar muy útil cuando se necesita de un pequeño empujón en las partes finales de una competición deportiva o cuando se trata de mantener el cuerpo caliente durante una nevada. El hipertiroidismo se puede ocasionar por diferentes causas, todas resultando en un exceso de hormonas tiroideas y en un estado hipermetabólico, donde las reacciones celulares suceden más rápido de lo normal. La causa primaria más común es la enfermedad de Graves, un desorden autoinmune donde las células B producen anticuerpos contra diversas proteínas tiroideas. Estos anticuerpos incluyen la inmunoglobulina estimulante de tiroides que se une a los receptores de TSH en las células foliculares e imitan a la TSH. Esto resulta en el crecimiento de la tiroides y estimula a las células foliculares para producir más hormonas tiroideas. Otra causa primaria es el bocio nodular tóxico, donde uno o más folículos generan grandes cantidades de hormonas tiroideas, el cual se debe a mutaciones en el receptor de TSH, que inapropiadamente mantiene a las células foliculares activas. Una causa diferente es el adenoma hiperfuncionante de tiroides, donde las células foliculares crecen incontrolablemente, formando un tumor benigno que produce hormonas tiroideas en exceso. Además, cada vez que la tiroides es dañada o se inflama, puede haber una gran cantidad liberada de hormonas tiroideas preformadas. También existe el fenómeno de Yod-Basedow, o tirotoxicosis inducida por yodo, que se puede producir luego de recibir una fuerte dosis de yodo, resultando en mayor sustrato para la formación de hormonas tiroideas. Y finalmente, el hipertiroidismo neonatal, que es cuando los recién nacidos de madres con la enfermedad de Graves comienzan a generar muchas hormonas tiroideas en respuesta a la inmunoglobulina estimulante de tiroides que cruzó la barrera placentaria y llegó hasta el bebé. Una causa secundaria de hipertiroidismo es cuando hay una glándula tiroides saludable que genera demasiadas hormonas tiroideas en respuesta a un tumor secretor de TSH en la adenohipófisis. Los síntomas de hipertiroidismo incluyen una pérdida de peso a pesar de un incremento en el apetito debido al aumento de la tasa metabólica basal, intolerancia al calor, porque el cuerpo en sí mismo está produciendo más calor, temblor fino en las manos, diarrea, debilidad muscular, cabello frágil y puede haber un aumento de tamaño de la glándula. También podemos encontrar taquicardia, sudoración, hiperactividad, ansiedad e insomnio por los efectos que estas hormonas ejercen en el sistema nervioso simpático. La sobreestimulación simpática de los músculos oculares extrínsecos hace que los ojos se vean más abiertos de lo normal. Si el hipertiroidismo evoluciona por mucho tiempo, hay un riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva y osteoporosis. Una tormenta tiroidea es una complicación de hipertiroidismo que puede ser mortal, donde el cuerpo llega a un estado de hipermetabolismo severo. Se puede desarrollar cuando alguien con hipertiroidismo no continúa con su tratamiento, desarrolla una infección o tiene una cirugía. Aquí, todos los síntomas del hipertiroidismo son exagerados. Por ejemplo, la intolerancia al calor se convierte en una fiebre alta y la taquicardia se convierte en arritmias cardíacas. El diagnóstico de hipertiroidismo se realiza al medir los niveles plasmáticos de TSH, T3 y T4. Si se debe a una causa primaria, TSH se encontrará baja y las hormonas tiroideas libres se encontrarán elevadas. Una vez el hipertiroidismo es confirmado, una captación y gamografía de la tiroides ayudan a determinar la causa específica que está causando la enfermedad. Si los niveles de TSH están normales o elevados, esto apunta a un tumor hipoficiario, que puede ser confirmada con una inyección de hormona liberadora de tirotropina. El tratamiento varía según la causa específica de hipertiroidismo, pero generalmente involucra fármacos, como beta-bloqueadores, para tratar síntomas inmediatos, y drogas antitiroideas para bloquear la producción de hormonas tiroideas y su secreción. La terapia con yodo radioactivo puede ser usada para destruir la función tiroidea de forma parcial o total, seguida de terapia hormonal de reemplazo. En algunos casos es necesaria la resección quirúrgica de la glándula tiroides. Bien, como un pequeño repaso. El hipertiroidismo se refiere a un conjunto de padecimientos que se caracterizan por un exceso de hormonas tiroideas. Generalmente es causado por un sobrefuncionamiento de la glándula tiroides, pero en ocasiones puede ser debido a un tumor hipoficiario o inflamación de la tiroides. El resultado es un estado hipermetabólico que causa síntomas como pérdida de peso, intolerancia al calor, taquicardia e hiperactividad, que afecta notablemente la vida del paciente y al no ser tratada puede llegar a ser fatal. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like. Y si quieres estar informado sobre más videos, suscríbete a nuestro canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, empaparte de información en nuestro sitio web y apoyarnos al donar en nuestro Patreon. Gracias por ver el video.